Música Queremos extender la más cordial invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe este domingo 10 de febrero a la caminata Huellas de la Ternura. Una gran movilización social que tiene como único propósito mandar un mensaje claro y contundente, hacer una defensa a la protección y preservación de los derechos de los niños. Música Queremos hacerle un llamado a la sociedad de que las cifras siguen aumentando con relación a la violencia, que no es un tema solo de conflicto armado, sino que la violencia está en nuestros hogares, en las escuelas, en las calles públicas, donde se supone que los niños deben estar mejor protegidos, no lo están. Desde hace más o menos dos años se viene trabajando como una meta del plan de desarrollo de esta actual administración, consolidar una plataforma interreligiosa por la acción social. Y ahí se le ha dado especial prevalencia al trabajo con la niñez. Nos rodeamos entonces de un movimiento interreligioso por la niñez y ellos son los que van a acompañar y aportar y se unen entre todos a la celebración de esta caminata y a la promoción de una feria de servicios por la niñez. Música 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 Música